Muy buenos días familia y amigo nuevamente bienvenidos a este su espacio reflexionando con la palabra de Dios y guerreros de fe a través del corazón inmaculado de nuestra madre santísima la Virgen María estamos pues el jueves 30 de julio del 2020 y vamos siempre caminando en este camino siguiendo al señor Jesús vamos pues a la bendita palabra de Dios el día de hoy y lo hacemos en el nombre del padre el hijo del espíritu santo amén primer lectura lectura del libro de Jeremías capítulo 18 versículos del 1 al 6 palabras que el señor dirigió a Jeremías baja al taller del alfarero allí te comunicaré mi palabra bajé al taller del alfarero y lo encontré trabajando en el horno a veces trabajando el barro de le salía mal una vasija entonces hacía otra como mejor le parecía y me dirigió la palabra del señor y yo no podré israelitas tratarlos como ese alfarero como está el barro en manos del alfarero así están ustedes en mis manos palabra de Dios lectura del santo evangelio según san mateo capítulos 13 versículos 47 al 53 en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos el reino de los cielos se parece a una red echada al mar que atrapa la peces de toda especie cuando se llena los pescadores la sacan a la orilla y sentando se reúnen los buenos en estas en cestas y los que no valen los tiran así sucederá al fin del mundo vendrán los ángeles y separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno del fuego ahí será el llanto y el crujir de dientes lo han entendido todo les responden que sí y él les dijo pues bien un letrado que se ha hecho discípulo del reino de los cielos se parece al dueño de una casa que saca de su tesoro cosas nuevas y viejas cuando Jesús terminó estas parábolas se fue de allí palabra de dios bien familia y amigo qué maravilloso es escuchar la voz del señor escuchar nuevamente ese gran amor que nos narra hoy el alfarero como como está el barro en manos del alfarero así están ustedes en mis manos israelitas dice el señor así estamos nosotros en las manos del señor Jesús que cada día que pasa nos va haciendo a su manera a su modo a su estilo a su perfección cada día que pasa nos va moldeando y nos va quitando esa escarcha esa joroba ese pecado y nos está haciendo como él nos ha diseñado él nos quiere que seamos unos hijos y servidores fiel y nos va moldeando a cada instante recuerdo que cuando uno tiene su encuentro con el señor va caminando paso a paso paso a paso lentamente pero cada día que pasa quiere hacer una cosa a uno más diferente una cosa que agrade al señor va dejando todo lo malo que antes hacía y así sucesivamente no nos damos cuenta que estamos en manos del señor y que el señor Jesús es el que nos está moldeando es el que nos está haciendo nuevos el evangelista pues nos presenta hoy algo tan maravilloso esa promesa ese día que cada uno de nosotros tenemos en mente y en propósito y que por eso seguimos trabajando día con día para algún día poder estar que es el reino de los cielos pero aquí el evangelista nos describe algunas sugerencias que hay para entrar al reino de los cielos y nos muestra pues en parábolas el señor Jesús como será separado aquel último día las personas nos pone de ejemplo a unos pececillos unos pececillos inocentemente pero que si nos comparamos esos pececillos podríamos ser cada uno de nosotros me llama mucho la atención para mí en el versículo 48 dice cuando se llenan los pescadores la sacan a la orilla y sentándose reúnen los buenos en cesta y los que no valen los tiran esta palabra es muy importante para mí los que no valen los tiran hacia dónde los tiran así sucederá al fin del mundo vendrán los ángeles y separarán a los malos de los buenos y los echarán aquí viene al horno de fuego allí será el llanto y el crujir de dientes de eso lo dice la palabra de Dios no lo digo yo así que hermanos a seguir trabajando mucho en el camino del Señor que no nos vaya a tocar a nosotros ir a parar al infierno a donde será el rugir de dientes aquí pues encontramos otra parábola del reino la historia que enmarca la parábola es conocida por los galileos de la época ya que vivían alrededor del lago y describe la alegría del pescador al final de un día de trabajo pesado y esmerado las imágenes de la parábola tienen como objetivo describir el destino de los que omiten a Dios de sus vidas el horno del fuego o la gem alude condena pero esa exclusión no viene de Dios ya que nos ama cada uno de nosotros se excluye así mismo el evangelio de hoy finaliza con una alegoría sobre la transmisión de la fe de padres a hijos Jesús exhorta a la comunidad a ser responsable de la transmisión de la fe reconociendo la acción de Dios en la historia dando apertura a la imagen de Dios plasmada en Jesús que cosas debo desechar de mi vida para seguir a Jesús de esta manera familia y amigos terminamos esta reflexión del día de hoy esperando que sea de su agrado de su crecimiento espiritual y que las cosas que nos están haciendo daño en nuestra vida espiritual que nos alejan del Señor Jesús las vayamos dejando ciertamente muchas veces nosotros nos encariñamos con algunas cosas personas pero hay un momento definitivo que el Espíritu Santo te dice que te tienes que apartar de aquella persona porque esa persona te está alejando de su presencia ahora bien te invito a que tú allí familia y amigo le platiques al Señor y que le digas quién es esa persona ese amigo o cosa que te aleja de su presencia nos despedimos con el saludo a nuestra madre santísima y todos juntos decimos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén que la gloria sea al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio sea ahora y siempre por los siglos de los siglos amén paz y misericordia mi querida familia invitando a que compartan este video en todas las redes sociales y que también se suscriban al canal este canal de bendición y que nos sigan en nuestra página como Jutiapa mano amiga cumpliendo obras de misericordia Dios les bendiga